Buscan salir adelante. Los artesanos en el Cantón Generaleño consideran necesario contar con un espacio donde puedan exhibir y vender todos los productos que tienen. Por esa razón se acercaron a la Municipalidad de Pérez Celedón con el fin de buscar un mayor apoyo a sus iniciativas. En el pasado se acercaron a la Administración Municipal para un mayor respaldo, de ahí que les asignaron que cada 15 días puedan utilizar la esquina del mercado para llevar a cabo sus actividades. Sin embargo, es poco tiempo el que se les permiten y por ello es que con el cambio la Alcaldía buscan nuevamente el apoyo para contar con un mercado de artesanía. La intención es que los artesanos tengan un lugar fijo donde vender. La artesanía en Pérez Celedón está en el olvido. Como ustedes saben, si alguien quiere venir a este cantón y buscar donde haya artesanías, no hay, aparte del comercio, ¿verdad? Pero un mercado de artesanía no existe en el cantón, dan muy poco apoyo, esperamos que el alcalde nos apoye, ¿verdad? Dijo que nos iba a apoyar cada ocho días en este lugar, vamos a ver cómo nos va. Los artesanos buscan más apoyo pues afirman que en el pasado estuvieron muy abandonados, de ahí que también solicitarán a la Administración que en lugar de cada 15 días, sea cada ocho días que puedan utilizar el espacio. Veniendo cada 15 días y tenemos un permiso hasta diciembre y vamos a ver de ahí en adelante qué nos va a proponer el alcalde. ¿Están buenos resultados estar acá? Sí, por lo menos se va a conocer el producto y no, sí, a las señoras, como bien saben, bueno, solo dos varones sabemos en la asociación, somos como unos 25, pero solo dos varones sabemos, el resto son señoras de bajos recursos, señoras con problemas de discapacidad, habemos pacientes crónicos que llamamos y toda esa cuestión, entonces necesitamos, le pedimos al pueblo de Pérez de León que nos dé el apoyo, que es lo que necesitamos. Con respecto a este tema, el alcalde Jeffrey Montoya dijo que conocen de la idea, por lo que les están dando forma a este proyecto. Los grupos acá en esa línea pues es afinarlo, es darle un poco de forma a esa idea, yo creo que en esos temas complementarios ciudadanos generaleños hemos estado un poco rezagados en el tema cultura, en el tema social, lo acabamos de ver con la reciente evaluación que nos hace la Contraloría y que todos esos temas complementarios han quedado rezagados y yo creo que ese es uno de los retos importantes y que precisamente en la tarde conversábamos del tema cultura. Montoya indicó que sí piensan hacer algunas mejoras a la esquina del mercado municipal, por lo que esperan pronto tomar una decisión, máximo que en diciembre se vence el tiempo por el cual se firmó el convenio para que los artesanos utilicen ese espacio. Facilidad y precisamente a ellos tenemos que llegar a los acuerdos, a los convenios respectivos, están en sitios municipales y pues eso es parte de lo que ya hemos conversado con ellos para buscarle la forma. Queremos hacer algunas mejoras en esa esquina precisamente donde están en cuanto a estética y tratar de ser y tratar de utilizar este espacio para algunas otras organizaciones en esa misma línea de cultura porque a veces lo que se nos indica es el tema de preferencias, por qué a ellos y por qué no a otros, bueno ahí es donde tenemos que buscar esos acomodos y precisamente un lugar más amplio, un tipo de casa de la cultura, un tipo de casa de las artesanías es lo que le vendría a dar solución para que todos quepan y todos estén incluidos. El alcalde fue claro en decir que también trabajarán en una agenda cultural de todo el año, pues considera vital que se tiene que dar un mayor espacio al arte del cantón, pues hay muchos talentos que no tienen ese lugar necesario para demostrar todo lo que hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!